Bueno, ella ya les está escuchando también, Mercedes, y bueno, para conocer un poco acerca de su opinión, acerca de lo que se desarrollaba precisamente en horas de esta tarde, todo tan rápido, sin mucho protocolo, sin mucho proceso, Senado. Bueno, buenas tardes. No, sin mucho proceso, no. Violando principios constitucionales y derechos humanos como el debido proceso, el derecho a la defensa, el indubio prorreo, la posibilidad de usar la ley más favorable al acusado, etcétera, etcétera. Violación de todo tipo de normas, a ver, normas constitucionales, conquistas, instituciones que hemos conquistado en estos últimos 35 años de democracia, aunque imperfecta, esto costó sangre, sudor y lágrimas, y hoy nada, con 23 manos alzadas, hemos violado todo, absolutamente todo, abriendo las puertas del infierno. ¿Les está escuchando ella, Mercedes? Senadora, gracias por atendernos. Realmente ahora nos ponemos a pensar, hablábamos ya de hecho un poco más temprano, después inclusive del documento emitido por la Contraloría, que hablaba el ingeniero Luis Petengil, del conflicto de interés se genera. ¿Son demasiadas aristas las que se abren ahora para analizar y pensar quién es el siguiente o la siguiente? Bueno, en la lista yo tengo entendido que estamos tres más. Por el lado del sector, digamos, disidente colorado, están Lilian y Petengil. Y por el lado, este, bloque opositor estoy yo. Y Rivas, que sería la moneda de cambio, pero a ver, en realidad Rivas es para que Nano Galaverna asegure su lugar. Aparentemente el ministro de Agricultura vuelve en cualquier momento, con lo cual el hijo del príncipe de las tinieblas tiene que salir, de hecho que tiene cero votos. Y entonces se quiere asegurar eso sacándole a Rivas. O sea que es muy probable que Rivas en algún momento también... Creo que no está muy errada. ¿Ellos van a votar en contra de Rivas? Sí, arriba se les soltó la mano. Ahora, que empiecen ellos el juicio político. Yo no pienso mover un dedo más para cambiar a Rivas por Nano. Exactamente la misma cosa los dos. A mí me da exactamente lo mismo. Es más, Rivas al menos tuvo votos. Nano ni siquiera. Por mí, que Nano vuelva de donde nunca tuvo que haber salido de su upacaray natal. Si ellos quieren realmente sacarle a Rivas, que planteen ellos el juicio político. Yo voy a votar, pero creo que no es justo que nosotros hagamos el trabajo sucio del cartismo. Así como le hicieron hacer a Dionisio el trabajo sucio de sacar a una colega del bloque opositor. Que hagan ellos su trabajo sucio. Que planteen ellos la expulsión de Rivas y nosotros le votamos. No hay ningún problema. Usted dice también que está en la lista. ¿Esta situación le hace tener miedo? ¿Usted se va a replantear ciertas posturas de ahora en más? ¿Me escucha, senadora? ¿Usted tiene miedo, doctora? Sí, sí, tuvimos problemas un poco con el retorno, aparentemente Mercedes. Pero la consulta es, senadora, decía que usted era una de las siguientes. ¿Tiene miedo? Miedo no tengo realmente. Este miedo no tengo, pero sí. En este momento se abrió la caja de Pandora. En este momento no es Katia Celeste, Petengil, Lilian Rivas. En este momento puede ser cualquiera que no le sirva más. Puede ser Colin Soroka, que hoy pasó al otro lado, vaya a saber uno por qué, pero él no es un cartista de la primera hora, digamos. Colin Soroka deja de servirles y también puede estar afuera. Y también puede estar afuera retamoso. Y todos aquellos que se pasaron al cartismo de una manera interesada por sus juicios, llámese retamoso, chace. Ellos se pasaron al cartismo cuando la mesa directiva extorsionados porque tienen cuentas, digamos, pendientes. Entonces, cualquiera de ellos, en el momento que no les sirvan, le sacan. Esto está clarísimo. No somos solamente estos de la listita nueva. Ahora, senadora, se está abriendo una puerta muy peligrosa, ¿no? Que nos puede llevar a años atrás, a 35, 40 años atrás, senadora, que es la dictadura. Porque acá pareciera ser que se quiere echar a quien esté en contra nada más de alguna u otra posición. Bueno, a mí me queda clarísimo. Yo hace días que estoy haciendo ese análisis. Esto a mí me retrotrae a aquellos años de la militancia estronista, los más viejitos nos acordamos, ¿verdad? Donde la militancia atropella, divide el partido colorado entre tradicionalistas y militantes. Y finalmente son el detonante para la caída de Stroessner. Hoy les recordaba yo que la historia se repite siempre dos veces, ¿verdad? Y la historia nos ha demostrado con el correr del tiempo que el poder absoluto lleva necesariamente al abuso de poder. Y el abuso de poder necesariamente lleva a la pérdida del poder. Este es un axioma que se cumple en ciencias políticas, hemos estudiado, este es un axioma que se cumple siempre, una especie de ley de hierro. Y esto fue lo que precipitó la caída de Stroessner cuando empezaron a abusar del poder. Y si cayó Stroessner, que era un dictador con una legitimidad fundada en el miedo, fundada en el miedo, Stroessner era un tipo que mataba, Stroessner era un tipo que desconoció absolutamente todo, todas las constituciones, los derechos, era una dictadura fuerte, un tipo de dos metros que intimidaba. Este, y ahora, ahora, Cartes pretende erigirse en el mismo Stroessner, pero con una diferencia enorme, enorme. Acá, este, Stroessner no nos tenía miedo. Nosotros le temíamos, el pueblo le temía a Stroessner. Acá, Cartes nos tiene miedo. Acá está pasando lo contrario. Cartes nos tiene miedo a dos, a dos mujeres. A ver, a dos, a las locas del Congreso, a cuatro mujeres. Cartes nos tiene miedo, y nosotros no a él. Entonces, se están invirtiendo las cosas, y no solamente que nosotras no le tenemos miedo. La oposición no le tiene miedo. Cartes nos conoce de historia. Cartes no habrá leído ni los diarios en su vida. Y, a ver, mi partido estuvo doce años en la llanura, y estuvo en la calle combatiendo el Astrón en muchos años más, y combatiendo todas las dictaduras que hubo en el país. Estuvo en revoluciones, mi partido es un partido fuerte. Si bien hoy está derrotado y deprimido, hay una cosita que se prende dentro de los liberales cuando tenemos que salir a la calle. Y estuvimos doce años en la llanura. Yo ya estuve parte de esos doce años en la llanura, y finalmente, cuarenta años después de que yo inicié mi lucha dentro del Partido Liberal, cuarenta años después, yo estoy acá. Y los estronistas no están. Los estronistas están en las tumbas de la historia. Y esto va a volver a pasar. La historia se repite siempre dos veces. Senadora, El presidente Santiago Peña, ¿qué papel cumple en este esquema? Presidente Peña. El peor de los papeles. Después de Dionisio Amarilla, el papel más bochornoso es el de él. Porque encima, las consecuencias no le vienen a cartes de esto de hoy. Las consecuencias las va a pagar Santiago Peña. Y Santiago Peña es una ficha, al igual que nosotros. Santiago Peña también es un prescindible. Él también es un prescindible para cartes. Él no es lo que cartes quería tampoco. Esta es una lectura que hace rato tenemos y se va cumpliendo. Cartes le necesitaba a Peña para ganar las elecciones. Después ya no le necesita. Acá el daño más fuerte no recibe Katia González. El peor daño recibe ni la oposición. El peor daño recibe, el daño más grande recibe Santiago Peña y el Partido Colorado en general y el movimiento de HC en particular. El Partido Colorado aún no se recuperó del daño moral que les hizo Stroessner. Y antes de recuperarse de ese daño moral están asumiendo otro daño de parte de Cartes. Acá el más perjudicado para Katia esto es una medalla. Para Katia y para cualquiera de los que salgamos son medallas que nos otorga la lucha por la libertad, la lucha por la democracia. Son medallas. El costo político lo van a pagar en algún momento el Partido Colorado, el movimiento de Cartes y más pronto que tarde Santiago Peña. Ahora, cuando usted habla también del abuso del poder y de las consecuencias que eso puede tener, yo me pregunto, ¿cuál es el rol que cumple la ciudadanía? Porque si bien se ven los comentarios en redes sociales, los reposteos, los likes, en el momento de autoconvocarse allí, manifestando su posición, no vemos a más de 100 personas, inclusive mayores. Hablamos de 50, 60, 70 años. ¿La juventud quiere esto o cómo piensa obtener el cambio? ¿Cuál es el rol que usted cree cumple la ciudadanía ante este tipo de situaciones y su reacción tan tibia? Bueno, la reacción yo no leo como tibia. Yo lo que leo es que la juventud de hoy no es la juventud que éramos hace años. La juventud de hoy es una juventud de redes. Son los millennials. Son la generación de cristal. Yo no sé si nuestra juventud está para salir a la calle, pero sí sé que nuestra juventud está hastiada, al igual que nosotros. y nuestra juventud vota, vota. Así que hay que explorar, hay que explorar nuevos métodos de protesta con ellos. Ellos no son nosotros. Nosotros venimos de un gusto, nosotros venimos de un Vietnam, nosotros venimos de la lucha montonera, de las guerrillas en América Latina. Nosotros somos una juventud, fuimos una juventud combativa y esta es una juventud que combate de otra forma. Habrá que buscar otro método de lucha, pero yo no tengo ni una duda, ni una duda de que la juventud de este país está hastiada, harta y avergonzada de este sistema y de este partido. La juventud se quiere ir de Paraguay. Y a ver, hoy me referí a los hijos, me referí a los hijos que fueron expuestos por culpa de los padres, por culpa de los padres, porque a ver, no son los hijos los que le piden a los padres meteme en la Itaipú o meteme en la Cámara de Senadores. Son los padres que meten a sus hijos. A mí me dolió ver a esos chicos y a esas chicas expuestos de esa manera. Tenían que ser expuestos los padres. Esos chicos no pidieron tener esos padres. Esos chicos no pidieron, estoy segura, entrar a esos cargos ni tener 18 millones de sueldo. Eso hacen los padres inescrupulosos, acostumbrados a un sistema y sin pensar en las consecuencias. Yo creo que muchos hijos hoy, que muchos hijos hoy están avergonzados del papel de sus padres que quedó evidenciado ahí que estaban cumpliendo una orden y pisoteando el sentido común. Pisoteando el sentido común, pisoteando la razonabilidad de un puñadito de parlamentarios que les decíamos hagan lo correcto, ustedes tienen los votos. Hágan lo correcto, corran traslados, siete días, pueden ir a diez, luego voten en contra. Han violado el derecho a la defensa, un principio sagrado, natural, un principio del ius naturalism. ¿Con quién hablaste en particular, senadora, le dijiste eso? Yo no sé si todos esos hijos están... ¿Hablaste con un cartista, le dijiste eso? ¿Tuvieron una reunión privada? En mis discursos, no, 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 no. No, 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 Mercedes. No, 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 Mercedes. Dije en mis discursos, dije en una de mis intervenciones, y ahora me pregunto, ¿cuántos hijos hoy están orgullosos de sus padres como está la mía? La mía está orgullosa. Los hijos de mi esposo están orgullosos de mi trabajo de hoy. ¿Cuántos hijos están avergonzados hoy de sus padres? Eso me pregunto sin ánimo de hacerme lo drama. Pero, pero, no, no dudo de la juventud, Mercedes, no dudo de la juventud. Simplemente que son otra generación y tendremos que nosotros buscar cómo hacer que esos jóvenes eleven su voz de protesta. ¿Qué se viene ahora en más? Usted habló con la señora Katia González, ella se siente bien, es su quinto día de huelga de hambre, mañana ya se prepara el juramento de su suplente, o sea, ¿cómo van a proceder estos días? ¿Un día a la vez o en realidad ya hay que embarcarse a todo lo que se viene? No, 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 nosotros estamos haciendo muchas cosas ya en paralelo. Una de ellas fue, hoy al terminar la sesión porque hace días que hay rumores de que no le van a dejar jurar al suplente de ella que había una intención de que corra la lista con lo cual subiría un suplente colorado. Pero ya lo llamaron a jurado. Entonces, hoy al terminar la sesión un grupo sí porque un grupito bueno, no digo porque a ver, permíteme expresarme bien. Nos fuimos a hablar con el presidente Ovelar y le dijimos cuál era nuestro temor y que queríamos que mañana se le llame a jurar y que se presente la nota hoy con las 11 firmas requeridas para llamar al juramento. Te tengo que decir que encontramos al senador Ovelar muy abierto con nosotros, muy de acuerdo con nosotros. Creo que manejó hoy la reunión con bastante dignidad. Creo que no se dejó avasallar por algunas voces que le exigían otra cosa. creo que estuvo tratando todo el día de estar a la altura del acontecimiento, del conflicto. Leí en algún lado, leí en algún lado, nunca elijas enemigos que no estén a la altura del conflicto. Creo que algunos colorados estuvieron hoy a la altura del conflicto. Eso está asegurado. Mañana vota, jura a las 9 de la mañana Carrillo y el presidente Ovelar nos desmintió absolutamente que al menos él no conocía de ningún interés de que suba un colorado en la suplencia. No obstante, hay un sector radicalizado que es capaz de cualquier cosa. Así que aseguramos eso. Por otro lado, la señora González, sus abogados, ya tienen preparado el escrito para recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Ese es un paso que tienen que dar. Si la Corte Suprema de Justicia se aviene a hacer bien las cosas, ella estaría volviendo, sobre todo si se avienen a hacerlo en tiempo, no dentro de tres o cuatro años como hicieron con mi sanción. Y una vez precluida esa fase, perdón, no precluida, una vez cumplida con esa fase y si la Corte Suprema le niega a Katia el derecho de volver porque acá se ha violado todo, ellos van a recurrir a la Corte Interamericana San José de Costa Rica porque las normas que se violaron no son inventos paraguayos. Vuelvo a repetir, son derechos humanos que vienen de lius naturalis, son derechos humanos el debido proceso, el derecho a la defensa y ella no tuvo eso. Y es lo más probable que acontezca, ¿verdad? Porque también dicen que Honor Colorado por sobre todo también maneja la Corte Suprema de Justicia. Pero como decía la senadora, hay que esperar a ver si lo resuelven en el tiempo suficiente, como prescriben las leyes, como establecen las leyes penales y procesales. Gracias, senadora, por su tiempo. Así mismo. Gracias a ustedes cuando quieran. Gracias, Leila. Gracias, Leila. Todos recuerdan a Katia González como aquella activista en primer lugar, posteriormente fue concejal de Villa Elisa y fue escalando en la arena política. Pero en los últimos tiempos, ¿cuáles fueron los episodios que terminaron molestando a la cúpula oficialista? Escuchemos algunos de ellos. Si no, además, hicimos referencia a la falta institucional básicamente en el tema de financiamiento político, en la presencia y en la preocupación que tenemos por los narcodiputados, los narcosenadores. Acá tenemos vinculaciones terroristas, o sea, ¿en qué país estamos? ¿Cómo nosotros vamos a soportar la carga institucional de que una persona sea sindicada? No es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero, joder, no es cierto. Vamos a visitar en el punto ya se le dio, se le dio ya la oportunidad. Con muchísimo orgullo, ¿dónde violé la ley? ¿Dónde violé la ley, Basilio? ¿Dónde violé la ley? ¿Dónde violé la ley? Y uno de los grandes negocios de la claque, especialmente de la claque colorada, es el subsidio del transporte público. ineficiente, temerario, sin seguridad. Acá lo que existe es el famoso paraguayito que se quiere hacer del vivo, como es Horacio Carte, y lo que hizo es pasar sus bienes como anticipo de herencia o a nombre de testaferros que hagan, digamos, una suerte de simulación de negocio jurídico. Y no está entendiendo este señor de que ese dinero es producto del lavado de activos, es producto del contrabando. Entonces, acá hay que darle un corte definitivo y la justicia tiene que involucrarse. Y hoy vamos a ver si el partido colorado, si la claque colorada que tan pro familia y pro vida se declara en esta campaña es capaz de proteger a Jorge Bogarín Alfonso, que ha utilizado sus influencias para nada más y nada menos que intentar liberar a un abusador de menores. Los fueros necesitan modernizarse aquellos parlamentarios que tienen que rendir cuentas en la justicia por la Comisión de Hechos Comunes y más aún aquellos los vinculados al crimen organizado no pueden de ninguna manera invocar fueros. No, señor Ericko Galeano. Usted no tiene doble inmunidad. Usted no tiene doble fuero. No, señor. Usted no es inimputable. No, señores. Los fueros parlamentarios solamente sirven para protegernos de situaciones en donde realmente exista una persecución política y una privación de libertad o un procesamiento en ese sentido. Pero esta manera atropellada, esta embriaguez de poder y de mayorías coyunturales, ojalá que no les dure mucho. Y nosotros le decimos al señor Ovelar, él tiene que ser presidente de los 45 legisladores y no de la bancada de honor colorado, que nos está haciendo pasar una vergüenza. Y no solamente eso, nos meten a todos en una misma bolsa. Si no hay una agenda legislativa, si esto no se protocoliza con una seriedad, esto va a seguir siendo de intereses de bloques y no de interés realmente de la construcción del bien común. Y lo que se va a hacer es elegir ternas que respondan directamente al cartismo. que hoy ponen en peligro la institucionalidad republicana con tal de salvarle al chancho de su chiquero.